Terminen lo que empezaron, ya que soltaron la lengua No soy carroña de buitres, ni carlada de culebras Como decía Chuy Benítez, hay nomás para que aprendan Lo terrible me salió, desde que estaba chiquillo Así me paso la vida, por eso vivo tranquilo Pero si me buscan me hallan, que en cualquier terreno brinco Será que vivo en la sierra, y de espanto estoy curado Aunque me arruste estas fieras, a mí me hacen los mandados Que se me paren enfrente, es lo que siempre he deseado De nadie quiero cobija, no más que el sol que me alumbra Agárrense de la silla, porque mi cuaco los tumba Pa' que prendieron la lumbre, y ahora con ella se asustan Rojan, fieras de la sierra, y tigres que hayan perdido Ya saben que mi talento, aquí lo traigo guardado Pa' hacerles un monumento, hace falta respetarlo Será que vivo en la sierra, y de espanto estoy curado Aunque me arrujan las fieras, a mí me hacen los mandados Que se me paren enfrente, es lo que siempre he deseado